Prrrrrrrrrr Prrrrrrrrrr Algo épico Osea Sigue siendo temáticamente épico Porque pues Mario Bros jamás va a morir Es un juego que Imperdonable Que no me va a morir jamás ¿No biches? Hablando de otras cosas viejos Ok tenemos un setup Que tiene dos monitores Y al parecer este tipo Posiblemente haga videos O algo así Porque arriba veo que tiene una cámara Y no sé que tipo de cámara sea La verdad nunca he visto ese tipo de cámara Pero veo que tiene una cámara arriba Y me imagino que Pues puede que intente O quiera hacer algún tipo de videos Para algún canal de YouTube Y aquí podemos ver viejos Que este tipo tiene Por ahí vamos a hacer también A mi me encanta Los SteelSeries Y creo que voy a tener que cambiar Los Astro A50 por unos SteelSeries viejos Porque Ustedes ya vieron Que es un rollo Cuando me quedo sin batería Con mi Astro A50 Por ahí tiene unas bocinas Que realmente son unas bocinas buenas Son marca Logitech Realmente las mejores bocinas Que tengan mejor sonido Va a ser la marca Logitech Logitech es una marca Que realmente Y subió y subió Y es calidad viejos Es totalmente calidad Oh por ahí tiene un Ratón Mamba Que es bueno Parecido al mío Se parece a mi ratón Y el teclado Corsair mecánico Que me encanta Las letras que ven por ahí Las teclas que ven por ahí Color gris Se le pueden cambiar Y se le puedes poner varias cosas Me encanta viejos Me encanta que tiene RGB Me encanta que tiene Un mousepad también Corsair O sea es un Hablando Hablando en serio Creo que es un buen setup Es un buen setup Un poco minimalista No exagerando Es un setup Para una persona Que apenas Como que va empezando En YouTube Y me parece bueno No alcanzamos a ver Por ahí Que tipo de máquina Computadora tiene Pero parece que puede funcionar Para algunos tipos De juegos Pero me parece bien No me puso especificaciones No hay especificaciones Viejo de tu PC Para la gente que quiera Y mande fotos De sus setups Biches Recuerden poner por ahí Especificaciones de la PC Para así poder decirles Si tienen algún componente más O algún componente menos Ok viejos Tips para este setup Tips para este setup Si yo tuviera este setup viejos Pues por ahí Al vez de tener Las bocinas En el escritorio Trataría de colgarlas Ya sea a los costados De los monitores O en la parte de atrás Donde no se vean Para que se vea Un poco más minimalista Y el sonido salga por ahí Y la gente como que llega Y no sabe De donde sale el sonido Eso me gusta mucho Que se vea más estético Pero pues cada quien su gusto Esos son pequeños tips Que yo te puedo dar viejo La diadema La diadema SteelSeries Es muy buena Pero para mi gusto También tendrías que poner Algo ahí Para que se vea bonita colgada No sé si tenga algo Para colgarla Pero se ve muy bonita Vamos con el segundo setup Ok viejos Este es el segundo setup Que la verdad Es Epic Game Setup Bueno Este parece que es una Obviamente parece que es una foto Que me mandaron Que realmente No creo que sea Un setup de alguien Pero bueno Supongamos que es el setup De alguien Vamos a hablar un poquito de esto Ok Tiene monitores ultra wide Tiene tres monitores ultra wide Señores Que realmente Esos monitores vienen bien Bien Llevándolo a la mecánica Lleva tres Lleva tres Parece ser que son de 29 pulgadas Por la distancia entre cada uno Pienso que son de 29 pulgadas Los tres monitores Eso viene perfecto Y los Nano Leaf Que realmente Son buenísimos Atrás tenemos uno Pero pues aquí tienen tres O sea El paquete es de nueve Entonces por ahí Yo creo que se gastaron algo No sé No tengo idea La computadora Viejos Esa computadora Donde ustedes La ven ahí Bueno ustedes No la alcanzan a ver Ok Aquí está Se alcanza a distinguir Muy poco Pero esa computadora Es un verdadero monstruo Señores Es un fucking monstruo Es marca MSI Tiene por ahí Una RTX 2070 O 2080 Un i9 Esta computadora Ya la venden armada Señores Es buena Porque no agarra mucho espacio Es como una tipo Un tamaño un poquito más grande Que una consola Pero viene bien Señores Viene bien La verdad A mi me encanta Ese tipo de De computadoras Aunque prefiero Armar la mía Y meterle como 300 ventiladores Para que no haya cachondeo Y esté al 100% fría Viejos Vamos a ver el siguiente Creo que está de moda O algo así Porque realmente Creo que estamos viendo Otra vez Otra de Dema Steel Series Me parece correcto Si es correcto Viejos Estamos viendo por ahí Otra de Dema Steel Series Que yo creo que va a ser La siguiente Que vamos a poner Y tiene un ratón ninja Cuando hablamos de ratones ninja No me refiero Al ratón del ninja Señores Porque muchas veces Me vienen y me preguntan Oye Estás hablando del ratón del ninja No Esa es la marca Gladius Marca ninja Entonces eso Es a lo que estamos hablando Ok Pues por ahí Tiene un buen micrófono La verdad Es un buen micrófono Y con el brazo La verdad es con el brazo Me parece que esta persona También se dedica O quiere dedicarse No Más bien Como que ya tiene un canal Porque estamos hablando Que tiene un buen setup Viejos Ya hablar de 3-4 monitores Yo creo que es bueno Y por ahí tiene una cámara Lowitech También La C720 Por ahí me parece No creo que sea la 920 Porque se le ve un poquito De gris ahí arriba Pero bueno Ok Los teclados La verdad Creo que el de atrás El negro Estamos hablando De un marca Razer Si Parece ser Que es un marca Razer Por ahí Vemos también Que tiene una consola Playstation 4 Que la verdad Es buena Me imagino que se la tiene Conectada al monitor De arriba O algo así Porque Siendo sinceros El monitor de arriba Me parecía Como un poco Exagerado Dando tips Dando tips Me encanta Como se ven Los 3 de abajo Pero siento Que descuadra Siendo sincero Siendo sincero Siento que descuadra Un poquito El monitor de arriba Como que no tiene Ni las mismas medidas Que los de abajo Ni nada Entonces como que Por ahí Siendo sincero Yo quitaría El monitor de arriba Creo que no es tan necesario A menos de que Lo ocupes para algo Y hablando Por ahí de la PC Siento yo también Que le falta Un poquito de RGB A esa PC Siento que le falta Un poquito de RGB Igual al tipo No le gusta mucho La RPG La RGB Pero Estamos viendo Que tiene dos computadoras Entonces eso es buenísimo Viejos Que tengas dos computadoras La de arriba Obviamente yo creo Que la ocupa Para streamear Y la de abajo Para jugar Por ahí estamos viendo Que tiene una tarjeta gráfica EVGA Viejos Con iluminación Entonces eso viene bien Yo pienso que por ahí Es una 1070 Porque la 1070 VGA Es más o menos Ese mismo diseño 1070 1080 Por ahí yo creo Pegándole Pero es un buen setup Es un buen setup Me encanta El mousepad También el mousepad Viene bien Negro Un poquito sucio Creo que ya le falta Un reemplazo O le falta algo Y pues dos ratones La verdad es bueno Por eso Por eso primero Como que no veía bien Y decía Wey tiene dos teclados ¿Por qué demonios Tiene dos teclados? Pero es que no había visto La computadora que estaba abajo Entonces viejos Este es el siguiente Setup Que la verdad Es muy bueno Me encanta Siempre y cuando Me gustaría un poquito más Que quitaras el monitor De arriba Porque siento que Descuadra un poquito Yo sé que eso Se ve bonito Cuatro Pero el monitor De arriba Como que descuadra Un poquito Y ahí lo dejaría Viejos Vamos al siguiente Setup Ok bichos Este setup La verdad no lo había visto La verdad no tenía idea De este setup Viejos Por ahí Me cayó bien La persona de este setup Porque tiene Call of Duty Tiene su póster De Call of Duty Entonces eso me viene bien Viejos Eso le viene bien Al tipo este La verdad creo que Es un setup Totalmente Bueno O sea yo lo veo Y digo Wow What the fuck Men Pero También tiene sus detalles También tiene sus detalles Y te voy a dar También unos tips Para que ahí le vayas Moviendo Y vaya a quedar todavía Un poco mejor Tu setup Viejos Ok por ahí Vemos un ratón Que es marca Razer Viches Vemos tres monitores Que son Samsung Los monitores de arriba Parece que son Dell Los monitores de arriba Parece que son como De 19 pulgadas Viejos Entonces Están bien Se ven sumamente bien Los marcas Samsung Me gustaría Me encanta como se ve Me encanta como se ve Demasiados monitores Creo que es el tipo De mis setup Viches Pero Yo pondría Un brazo Para que Para que agarrara Los tres monitores Y No se vieran Las bases Y aparte Ocuparía más espacio Por si quieres poner algo En tu escritorio Ocupa menos espacio Si ocupas Un 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 brazo Mecánico Que tiene tres agarros Para tres monitores Eso sería bueno El monitor de arriba Viejos La verdad Creo que es un Marca Samsung Grande Obviamente se ve grande No que No que tú digas Oye es de los nuevos Pero Se ve bien La verdad Creo que es un buen Setup Viches La verdad Creo que es un buen Demasiado setup Me encantaría más Que cambiaras tu silla Viejo Realmente me encantaría Que cambiaras tu silla Porque creo que Has gastado muchos monitores Y creo que dejando fuera Uno o dos monitores O enviándolos Empeñar o vender Creo que podrías Comprarte una silla Un poquito más bonita Pero Cada quien Sus gustos Y sus cosas Viejo A lo mejor Te sientes a gusto Y cómodo En tu silla esa Creo que ya tiene Un buen rato de uso Y que creo que ya tiene Ahí Muchas bacterias muertas Pero Ok viejo La PC La PC Es uno de los pocos Gabinetes Que yo No recomendaría Porque no tiene Nada de refrigeración Viejos Es un gabinete Muy cerrado Obviamente es grande No es nuevo Es un gabinete Tal vez ya Pasado de moda Pero Cada quien Puede usar Lo que quiera Viejos Entonces por ahí Nos vamos a que Es un buen gabinete Pero Recomiendo más Los que tienen Un poco más De ventilación Viejos Si quieren comprar Un gabinete Bueno Al vez de buscar Un gabinete Que se vea Grande Y poderoso Busquen Gabinetes Que tengan Refrigeración Para que sus componentes Estén totalmente Fríos Siguiente Setup Ok viejos Este setup Creo que nos lo mandó Alguien de Twitch Nos mandó Una pequeña foto Por ahí De su setup De Twitch Es bueno Viejos Por ahí creo que Encontramos esta foto No se que La mandaron Alguien la mandó No se de donde Demonios la está Pero este es un setup Totalmente bueno Para Twitch Para streamear Ya sea Twitch YouTube O lo que sea No simplemente De Twitch Porque ves Las luces moradas Y vas a decir Es para Twitch No viejos Ok por ahí Estamos viendo Un gabinete Que la verdad Es Cooler Master La verdad Esos gabinetes A mi me encantan Viejos Porque tienen Demasiada refrigeración Viejos Y estamos viendo Que tiene En el procesador Un enfriamiento Líquido Corsair No 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 Es Cooler Master Si es Cooler Master Es Cooler Master Es Cooler Master El enfriamiento Líquido Viejos Lo que pasa Es que como Me estaba yendo Un poquito más Para allá Promocionando Pues es que me promociona Corsair Viejos Pero pues ahí está Estamos viendo Por ahí Una 1060 Tiene una 1060 Gigabyte Viejos Con tres ventiladores Dos ventiladores No alcanzo a distinguir Bien Pero me parece bien El monitor Me encanta Que esté en modo vertical Creo que eso es Para los Twitcheros Para la gente de Twitch Le viene demasiado bien Para ver los comentarios Y todo eso Viene una lámpana Totalmente arriba Que es para iluminación Eso también te viene bien Cuando haces algún tipo de video Y estás por ahí Como que en modo oscuro Entonces pones tu lámpara Y te refleja Como si estuvieras En el modo día Por ahí tenemos Una diadema Que la verdad No tengo ni idea Ese diadema No la he visto No sé que diadema sea Y tenemos un stream deck El stream deck Viejos Es el que está Trasito Abajo del monitor Es un cuadrito En el cual puedes tú Poner y modificar Cada botón Para que cambie de escena Para que reproduzca Algún sonido Para que haga algo Entonces eso es bueno Viejos El teclado Tampoco tengo ni idea Parece ser No sé Parece ser algo Hechizo Por ahí No sé de dónde Compraste ese teclado Pero es bueno Ok la cámara Me parece que streames Con una cámara Canon Que eso es mucho mejor Viejos Que streamer con una cámara De web Se viene Viene mucho mejor Siempre y cuando Streames a más de 1080 720 Entonces por ahí No necesitas como que Una cámara tan grande Pero eso ya va Dependiendo de cada quien Viejos Por ahí tiene un sistema Donde conecta su micrófono El micrófono Viejos No sé Yo lo alcanzo a ver aquí Veo que es un micrófono Demasiado chiquito No tengo ni idea Que micrófono sea Se ve demasiado chiquito Viejos O sea En comparación Está más cerca Sacia la cámara Pero se ve una cosita Así O sea What the fuck Pero Bueno Aquí tenemos otro setup Que la verdad Se ve muy padre Me encanta que tenga RGB viejos Y me encanta el gabinete Creo que por ahí Podemos irnos Y decir que está bonito Tu setup viejos Ok Hasta aquí Vamos a dejar El video de setups Viejos Si tú quieres que tu setup Aparezca en el canal Viejos Mándanos tus fotos En la descripción del video Hay un correo Viejos Espero que les haya gustado Poco a poco Vamos a ir metiendo más setups Vamos a ir hablando de cosas Vamos a meter más cosas Componentes Y novedades Para PC Gamer Para consolas Vamos a ver si la Playstation 5 Ya sale este año Vamos a ver Si la Xbox Ya tenemos imágenes de la Xbox Próximamente vamos a subir Un nuevo video de Xbox Y viejos Hasta aquí Si les gustó Dejen un like Y suscríbanse al canal Viches Nos vemos próximamente Máufacats